Por supuesto, y bueno, tenemos mucha información. Vamos a empezar con Talina Fernández. Ya ves que el día de ayer lo comentábamos, una revista de espectáculos dice que está arruinada, que la está pasando súper, súper, súper mal Talina Fernández, porque la habían despedido de sus trabajos, ¿no? Finalmente lo de MasterChef era algo temporal, era algo, un reality, ¿no? Que termina y se acabó. Pero ella tenía un programa de radio en reporte índigo. Y entonces, según lo que habían dicho, pues el patrocinio se le retiró. ¿Por qué? Por el problema que enfrenta su hijo Coco N, Coco Levi, que enfrenta un serio problema legal, ¿no? Entonces, pues lo que ahora dijo ya Talina Fernández en sus redes sociales, a través de su Instagram, publica un video y dice, pues sí, yo ya no estoy, ya no tenemos programa de radio, el patrocinador se echó para atrás y don dinero, don dinero, don dinero. Y dice que no, que en este momento está desempleada, junto con su hijo, el otro hijo Patricio, porque Patricio trabajaba con ella en ese programa de radio, pues los dos fueron despedidos. Lo que se supo, pues de forma extraoficial y de forma paralela, pues es lo que dijo TV Notas, pues de que este despido se debe a la crisis de imagen que tiene la familia Fernández en este momento, ¿no? Y que arrastró a doña Talina, que culpa tenía, bueno. Ajá, exactamente. O sea, ella al final de cuentas, pues ni siquiera ha emitido un comentario, se ha negado a hablar, se ha ofendido cuando la prensa le pregunta sobre su hijo Coco y lo que ha sucedido con las denuncias de abuso, de acoso. Ella se enfurece y ni siquiera ha dado una declaración. O sea, vaya, ni siquiera hay una postura por parte de Talina de lo que acusan a su hijo, ni siquiera lo ha defendido y ya le costó, ya le costó un trabajo, ya le costó una oportunidad laboral, porque pues la compañía, el patrocinio, no sé quién era, pero el patrocinio no quería involucrarse con la marca Talina Fernández por el momento, ¿no? Y al parecer, pues ya no le queda mucho en Masterchef, ¿no? ¿Qué será? ¿Saldrá esta semana, la otra, unas dos programas, no? Dicen que se va a Nadia. Se va a Nadia. Este fin de semana. Pero pues, ¿cómo? Si no, ni siquiera ha estado. Pues dicen que se va a ir, que le van a decir, pues no, ya no regreses, mi reino. Ya mejor haya que esa. Es que está enferma, ¿no? Del covicho, pero ya tenía, antes de que le diera, pues ya faltaba, ¿no? Es faltista, es faltista. Sí. Entonces, en el caso de Talina, pues mira, es que al final de cuentas tenemos que entender esto como marcas, ¿no? Tenemos que entender que business es business, negocios es negocio. Y entonces, el escándalo es muy fuerte. Es decir, pasamos de tener una familia, pues respetable, ¿no? O sea, vaya, sí habían existido escándalos. Se había dicho que la hija de Mariana reclamaba la herencia y que se habían gastado el dinero de ella, ¿no? Y de sus hermanos. Pero no había pasado de ahí. De hecho, Talina odia, odia a TV Notas. Y TV Notas esta semana la pone en la portada. Pero, pues al final de cuentas, las compañías dicen, yo no quiero que me relacionen con estos temas, ¿no? Y están en su derecho. Cada quien contrata a quien decide, ¿no? Ellos dijeron, yo no quiero nada con Talina Fernández. Y esa es la cuestión. A lo mejor habrá gente que diga, pero es que pobre, tiene casi 80 años. Sí. Pues la verdad es que sí, pobre, no tiene nada que ver. Además, no puede responder por los actos de su hijo, ¿no? No puede responder porque es un adulto, Coco. Pero así son las marcas. Y ni modo. Entonces, bueno, Talina Fernández efectivamente no tiene trabajo. Creo que se va, creo que hará lo que muchos hacen. Porque muchos lo hacen. Toman a YouTube como, como un, este, un refugio, ¿no? Temporal. Así lo hizo Erika Buenfil y ya después votó el canal de YouTube y se fue. ¿A poco ya lo votó? ¡Ay! Hace como un año que no sube nada. El de cocina. Sí. Bueno, se fue al TikTok, ¿no? Exacto. Le deja más. Y es más breve. Sí. Te involucra menos tiempo. No, pero son, pero son videos diarios. ¿Cuántos videos hace al día? Pues sí, pero menos de un minuto. En cambio, en YouTube no puedes hacer videos de menos de un minuto. Pero un minuto de, desde hace como dos años, piénsale cada video que va a hacer. Ah, no, no. Yo le reconozco, pero digo, YouTube es más complejo. TikTok es una plataforma así. Es como que agarras el cel y te haces una selfie en video, ¿no? Haces un playback. Y dices tu guión, tu speech, pero... Pero una receta de cocina. También pensarle todos los días un speech, un video y que haga reír y que sea gracioso. Si está, si tiene su gracia. Claro. Bueno. Que la mantenga el coco, dice Moisés Navarro. Bueno. Uy, no. Nunca la han mantenido a Talina. Siempre ha tenido que trabajar. Ella mantiene a los hijos. Sí, ella lo mantiene. Sí, ella es esa que les ha dado las oportunidades laborales y la que les ha dado dinero. Por eso no tiene dinero. Y eso le pasa a muchos adultos mayores. Que piensan más en sus hijos que en ellos mismos, ¿no? Ese es el problema. Pero bueno, estamos en vivo a través de Facebook Watch, a través de la página Alejandro Zúñiga. Puedes seguirnos en este momento y activar para que te notifique cuando también en Facebook tenemos nuevos videos. Pero por supuesto, nuestra plataforma de siempre, desde hace muchos años, es YouTube. Y entonces estamos en vivo a través de Alejandro Zúñiga en vivo. Puedes enviarnos super chat, puedes enviarnos gracias, puedes enviar una lluvia de estrellas. Nuestros faranduleros faldilludos, como de que no. Bueno, ¿te parece que ahora hablemos de Ernesto D'Alessio? Otro tema que venimos arrastrando desde ayer. Resulta que Charito, la esposa de Ernesto, ya confirmó que sí vive en una crisis matrimonial en esta familia. Esto lo ha confirmado a través de sus redes sociales y ella escribe lo siguiente. Respuesta a los rumores acerca de nuestra relación. Somos un matrimonio que efectivamente está enfrentando una crisis, pero juntos. Y sé que saldremos de esta. Creo que en momentos así, en vez de atacar y señalar, el apoyo entre mujeres debería de ser más fuerte. No es necesario inventar versiones que pueden hacer más daño. Con la verdad, Ernesto y yo sabemos es más que suficiente. No, es necesario hacer conjeturas acerca del por qué seguimos luchando por nuestro matrimonio. Es muy triste saber que lejos de apoyarnos entre mujeres, porque no soy la única que ha vivido algo así, estén buscando versiones alternas sin pensar en el daño que pueden generar. No a mí, ni a mi esposo, ni a mis hijos. Entiendo que nada de lo que yo diga va a satisfacer el morbo de las personas, pero aún así quiero acudir a la bondad que en el fondo todos tenemos y de todo corazón pedirles empatía y privacidad en este tema, ya que es un tiempo difícil para nosotros. Pues lo que escribió Charito, esposa de El Hijo de Lupita D'Alessio. Pues es que ahí el famoso es él, ¿no? Está acostumbrado a los escándalos desde que era un escuincle con su mamá y con su papá y todo, pero como que pues Charito es nueva en que le toque directamente. Es influencer. En que le toque directamente a ella, ¿no? Entonces, pues es lo que está pidiendo un poco de discreción, dice la señora. Sí, este, al final de cuentas, pues ya ha sido una pareja discreta, pero también han compartido mucho de su vida también. O sea, ha habido momentos donde han subido muchísimos blogs de lo que sucede al interior. Han compartido los bautizos y todo eso, hasta la boda, creo. Sí, sí, sí. Es que ese es el punto. En los momentos de felicidad son muy expresivos, son muy comunicativos, nos comparten todo. Y cuando llega un momento de crisis, ahora sí ya no te metas, ¿no? Es cierto. O sea, ahora sí revista la que me pagaste un bautizo, la que me pagaste una parte de la boda, ahora no te metas en mi vida, ¿no? Porque es mi vida privada. Porque aparte no se los está pagando, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, es un poco siempre esta dualidad de los famosos, hasta dónde dicen ellos. Porque, a ver, por ejemplo, si hoy Fernando Colunga se casa y mañana se divorcia, Fernando Colunga tiene todo el derecho de decir no se metan en mi vida, porque nunca he abierto la puerta, ¿no? Porque nunca he dejado que nadie entre a mi vida, no me han pagado nada para hablar de mi vida personal. Él tiene todo el derecho de decir eso. En las buenas ni en las malas, en ese caso, ¿no? Pero cuando comercializas, cuando también aprovechas, porque hay muchos blogs en los canales de ellos, porque ella es influencer y él también sube mucho contenido. Y comparten la vida en pareja y la vida de sus hijos y la vida de esto. Y el día que llega un momento difícil, entonces, ahora sí, ya no quiero que vayas ahí. Ahora te voy a decir una cosa, y esto va a causar polémica, pero pues ni modo, lo voy a decir. Ernesto Alesio no sería la primera vez que es infiel a una pareja. No sea charito. Pero yo sé que Alessandra Rosaldo no lo puede ver ni en pintura, porque le puso el cuerno. Es que hace poco hizo un concierto, ¿no? En el Teatro Metropolitano. Sí, invitó a todos los de década y a Alessandra no estuvo ahí. Se negó. Se negó. Porque Alessandra no lo puede ver ni en pintura. Alessandra no puede platicar con él, no puede convivir con él, porque tiene ahí la mente el cuernote que le puso, porque además lo agarró infraganti. Ah, sí. Lo agarró infraganti. Cuéntese chisme. Es que no puedo entrar más en detalles porque es muy fuerte con quien lo agarró infraganti. Ellos lo saben. Y mucha gente que los rodea lo sabe. Y los locutores lo saben. Y hoy es Día del Locutor. ¿Qué tal? Nos están felicitando. Hoy es Día del Locutor, ¿verdad? Sí, es Día del Locutor. Muchas felicidades a todos nuestros, ¿cómo se dice? Colegas. A nuestros colegas de aquí, de Chihuahua, de México, de todo el mundo. María de los Ángeles Fritz nos manda cinco larotes. Un saludo, chicos. Mañana es mi cumpleaños. Y es cuando más extraño a mi México. Mira, María de los Ángeles, naciste el mero Día del Grito. Exacto. Pues feliz cumpleaños. Mexicano, ¿no? Claro. Feliz cumpleaños anticipadas. Mañana te felicitamos, porque claro que mañana hay programa y el día siguiente también. Pásala tremendo, pásala tremendo, María. De verdad, disfruta muchísimo tu día, tu nueva vuelta al sol. Bueno, vámonos.